Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon aquí en el canal Hoy os traigo Pokémon Let's Go y vamos a enfrentarnos a Brock, el primer líder del gimnasio Quiero decir que a partir de ahora los episodios, como lo estáis apoyando y estáis dando bastantes likes y os gustan Los episodios, ¿vale? van a ser un poquito a lo mejor más cortitos Y cuando tenga que hacer rutas, por ejemplo, desde aquí hasta Ciudad Celeste para enfrentarme a Misty Lo vamos a hacer en directo en mi canal de Twitch que está en la descripción Me seguís muchísimo en el canal de Twitch, por tanto es que me gusta muchísimo que me sigáis y que estéis, pues bueno, pues constantemente Con nosotros jugando al Pokémon Let's Go, ¿vale? para mí es una auténtica locura Dicho esto, vamos a darle bastante caña, vamos a darle bastante, bastante, bastante alegría a este juego Y hoy nos vamos a enfrentar a Brock, ¿vale? vamos al gimnasio a enfrentarnos a Brock, no sé qué es lo que me voy a encontrar aquí Vale, va a empezar el primer gimnasio, genial Esto voy a hacer captura de todo esto porque creo que merece la pena hacer captura de todo esto Vale, genial Hola, ¿has venido a retar al video del gimnasio? ¿Verdad que sí? No soy entrenador, pero tengo un ojo infalible para detectar Un aspirante es digno para enfrentar el redo Aquí en el gimnasio de Ciudad Plateada, por cierto, estamos con nuestra Pokéball Plus, ¿vale? Hay entrenadores que nos dominan, ¿vale? En la afinidad de tipos de los Pokémon Hay varios que resultan eficaces contra los Pokémon de tipo roca Vale, genial Planta Wawa Esto básicamente os lo voy a enseñar, ¿vale? Tengo a Pikachu al 16, por tanto no va a haber ningún tipo de problema Pero tenemos un equipo bastante variado Un equipo que no vamos a intentar Pues bueno, es un equipo que no vamos a Digamos a utilizar, por ejemplo A Charmander no lo vamos a utilizar en los combates A Bulbasaur y a Pikachu, sí A Alakazam también, a Pidgeotto también Y a Odis también, ¿por qué? Porque quiero hacer una experiencia de juego que no sea tan fácil, ¿vale? Algunos Pokémon me los ha pasado un amigo como Charmander Y a Alakazam, bueno, Cadabra Vale A ver Voy a seleccionar a Pikachu porque creo que a Onix A Onix me lo puedo cargar con Pikachu, ¿eh? Vale Perfecto Vale, exigimos planta o agua Vale Vamos con Bulbasaur Perfecto, este Pokémon te servirá Vale, pues vamos a enfrentarnos a... No sé por qué sale mi compañera Porque he activado el mando para lo de las capturas Algo difícil Este es el gimnasio de Ciudad Plateada Los entrenadores que estamos aquí no somos Como esos que te han sido encontrado hasta ahora Vale Vamos a luchar con esta... Con esta muchacha Tenemos nuestra Pokéball aquí Vamos a sacar a Pikachu Bueno, tengo... Tengo dos entrenadores, ¿vale? Ahora se me ha... Se me ha activado esto y no sé cómo... No sé cómo desactivar esto Vale, supongo que para desactivarlo... Bueno, ahora no podré Vale, no pasa nada Luchar Vale, Pikachu Impacturno Doble patada, ¿vale? Se la vamos a hacer a Geodude ¿Vale? Y a... A Venus con Bulbasaur Vamos a tirar látigo cepa Vale, doble patada creo que le va a hacer daño Lo va a reventar Lo va a reventar Vale Vale, genial Vale Bastante fácil como veis este gimnasio No es muy difícil Vamos a desactivar el mando ¿Vale? A ver si lo puedo desactivar A ver si me deja Vale, opciones Tampoco me deja dar opciones Como que solo tengo un... Solo tengo dos botones aquí Vale, comunicación Jugar con amigos Local Combate doble Intercambio de conexión Nada Vale, genial Vale, ya está Ya está, por así decirlo Creo que ya está, ¿eh? Vale Vale, vamos a intentar retar a Brock De la mejor manera posible Y yo creo que eso se puede... Se puede liar, ¿eh? Vale Pues nada Voy a tener que ir con el... Voy a tener que ir con los dobles ¿Vale? Vamos Pikachu con Fionty Y Bulbasaur No va a hacer falta más que Pikachu Con doble patada Con doble patada yo creo que me lo cargo, ¿eh? Vale, luchar Látigo cepa Fuera Fuera Primer líder de gimnasio Brock Hostia Me va a dar algo Vale Eh... Intenciones Pues en el directo de esta noche en Twitch Intentar ganar a... Intentar a... Conseguir a Pidgeotto Bueno, no Ya tengo Pidgeotto Sería Pidgeotto Vale Realmente No sé cómo desbloquear esto Tiene que haber alguna opción o algo Tiene que haber alguna opción A ver Vale, guay Mandos Vale A ver si me sale No me sale nada La estamos liando La estamos liando La estamos liando No sé cómo hacer lo de los mandos Vale, la he liado Vale Vamos a por Brock ahora Uff Complicado, eh Vale Vamos a por Brock Lo que voy a hacer Es seleccionar el mando Opciones Configuración de mandos Vale Vale Ahora Vale Vale Vale, ya está Ya estamos, eh Vamos para allá Vamos para allá, gente Sí que has logrado llegar hasta aquí Madre mía, el Brock, eh Soy Brock Vídeo de Ginás Soy ciudad plateada Mi voluntad y determinación Son tan firmes como una montaña Y eso me gusta Que se refleje mi equipo Hostia Para eso todos me enfocamos De tipo roca ¿Quieres desafiarme? Sí Muy bien Demuéstramelo que vales Hostias Hostias, Brock Pikachu Vamos ya Pa' dentro Me tienes que decir Como desconectar El segundo jugador, eh Fuera Vale Y látigo cepa Látigo cepa Que destroza Vale Yo creo que esto va a ser súper fácil Pikachu con 65 puntos de experiencia Vale Vale, ahora nos saca Onix Cuidado Doble patada igualmente Uff Látigo cepa Hostia Le he quitado bastante, eh Vale Bulbasaur se lo Hostia, lanzarrocas Nada, 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 nada Destrozado Pikachu con 961 puntos de experiencia Hostia Subido al 13, eh Bulbasaur sube al 13 Vale El equipo también ha subido Odis sube al 14 No está mal Odis quiere aprender sonífero A ver que tiene Odis Para aprender Ácido, polvo, veneno, paralizador, absorber Hostia Venga, va Esto, esto Le quito esto, le quito esto Vale Lo que ha perdido Has ganado 1920 Me ha dado pasta, eh Comprueba Vale, perfecto Mira Pikachu Medalla roca Vale Los Pokémon nos enseñan hasta el nivel 20 Vale, golpe cabeza Madre mía No sé si así se quita ¡Hola! Qué guapo No lo sabía Vale Genial Pues nos hemos cargado a Brock, chicos Tenemos a Brock ya eliminado Entonces, tenemos Eh Tenemos bastante Bastante dinero, diría yo Oye, tú Hostia, este es Gery Tú eres Mark, ¿verdad? El mismo Lo sabía No se me escapa una Me llamo Azul Soy el otro profesor Ahora que me comentó que un joven de promo paletas Acaba de aprender una aventura Como hice yo en su día Y claro, no iba a quedarme de brazos cruzados Quería comprobar enseguida Qué pasa De qué pasta estás hecho Pero te me has adelantado Yo venía a darte un par de consejillos Para tu combate Como líder del gimnasio Resulta que lo has vencido Veo que puedes apañártelas tú mismo Toma, también haces un premio 5 Superballs Ojo, eh Vale Eh Con estas es más fácil atrapar Pokémon Que con las normales Anda Es eso de la Pokédex Madre mía Está Gery Bueno, para mí es Gery, eh Bien, chicos Pues medalla completada Hasta aquí el episodio de hoy Podéis seguirme en directo Si queréis en Twitch Lo tenéis en la descripción Para llegar a Ciudad Celeste Y en el siguiente episodio Nos enfrentaremos a Misty En Ciudad Celeste Quedan muchas guías Por subir de Pokémon Quedan muchas cosas Por subir de Pokémon Así que os espero a todos Muchísimas gracias por estar aquí Muchísimas gracias Por acompañarme en esta gran aventura Y nosotros nos vemos Con más Pokémon Let's Go Aquí en el canal No olvides seguirme En mis redes sociales Y hasta la próxima Chao, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!